¿Qué es la firma de Florencio Varela? Estamos aquí en la firma FIMEPLAS, una firma que desde 1978 está instalada en Florencio Varela. Estamos muy contentos, hemos dialogado con sus dueños. Hay claramente un crecimiento económico que hace que ellos tengan que trabajar más. Florencio Varela sigue desarrollándose, sigue haciendo que los empresarios decidan invertir. Estamos terminando de hacer una sede nueva en el parque industrial del PICTEC. Ya instalamos una máquina italiana de alta producción. Buscamos un lugar relativamente, estratégicamente cerca. Nos gustó el lugar donde estaba ubicado. Los terrenos son amplios. Tenemos un compromiso ya con Varela. Nosotros en nuestro lugar siempre damos para adelante, impulsándonos. Y necesitás un respaldo y lo encontramos. Sinceramente en este municipio lo encontramos. El Estado debe estar presente al lado de cada empresario que quiere invertir en la Argentina, en la provincia, en Florencio Varela. Y por eso nosotros estamos trabajando arduamente para que ellos puedan crecer en su negocio. Para que el empresario como corresponde pueda seguir ampliándose y reinvirtiendo para tomar más mano de obra genuina. Esa mano de obra genuina el desafío es que sean vecinos y vecinas de Florencio Varela que están inscritos. Y capacitándose en nuestro parque industrial, en nuestras escuelas de capacitación. Preparándose para el futuro promisorio que viene con trabajo genuino.